Siento el fuego en tu amor, rodeando todo mi corazón Por tu sangre puedo ver la sangre en todo mi ser Y tus ojos guardan en seguridad para vivir Díselo, en tu voz puedo ir dando paz dentro de mí Levanta la voz y bendita sangre Bendita sangre Bendita sangre Bendita sangre ¡Bendida tarde! ¡Bendida tarde!